¿Cómo leen mis queridos confis? ¿Cómo están? Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a Rainbow Six Así es chicos, y pues bueno señores, el día de hoy estamos en este nuevo video informativo Que como ya les había comentado el día de ayer en el directito Que pues bueno, tenía planeado subir un video acerca de los problemas que está teniendo Rainbow Six Y que pues bueno, obviamente esos problemas No es que tu conexión sea mala No es que tu internet esté fallando O no es que el McDonald's ya no te quiera prestar el maldito internet Sino que simplemente chicos, es de que los servidores de Rainbow Six andan de la maldita chat Así es, y pues bueno, como ustedes recordarán en directos anteriores confis Recuerdan aquella partidita donde pues bueno, habían aventado una granada en un arranque en el mapa de fortaleza Que habían aventado una granada justamente cuando el Jägger iba pasando Y el Jägger se quedó bugueado en una de las puertas Pues bueno, gracias a ese bug ganamos lo que es esa ronda Y pues bueno, obviamente ganamos lo que es esa partida Que si no lo has visto también es un gameplay que subí Es un video repollo de esa super partiduca Porque en esa partida hicimos una super remontada Entonces pues bueno, la cuestión es De que pues bueno, desde antes que salieran los nuevos operadores Desde antes que hicieran la nueva actualización y todo ese pedo Ya estaban surgiendo ese tipo de problemas de conexión Entonces pues bueno, no eran tan recurrentes como lo eran ahora que ya después de la actualización Entonces el problema es confis de que pues bueno Bugisoft ya sabemos que es el rey, es el rey, es el master de masters Es el maldito crack de cracks de los malditos bugs Porque bueno, yo no conozco ninguna otra compañía que tenga tantos bugs como Ubisoft Sinceramente Porque pues bueno, ya sabemos que Ubisoft en cada uno de sus juegos que saca Pues siempre tiene bugs, ¿no? Entonces pues bueno La cuestión es de que Digamos después de la actualización Se han venido más problemas todavía De bugueos, de problemas de red De, ¿cómo se llama? De errores de aplicación, etcétera, etcétera Ya que pues bueno Después de la actualización Después de que salieron los nuevos operadores Obviamente para la gente que tenía el pase de año Pues bueno, empezaron a arrojar errores Como de que te sacaba de la aplicación Vale, te sacaba de la aplicación Y luego ya no te podías conectar Creo que eso le pasó ahí al confi, a este clown Le pasó a Clown Que pues bueno, ya no se pudo volver a conectar Ya estaba jugando otra partida Y todavía parecía que él se estaba tratando de unir Ya se habían aloquése esa misma donde estábamos nosotros Entonces, pues bueno confis La verdad es de que se han venido muchísimos problemas Y déjenme les comento Que no nada más son a nosotros A los de Playstation, no Es general confis Es general para todas las plataformas O bueno, por lo menos Yo he visto que es general para todos Tanto para los de PC Como para los de Xbox Y también para los de Playstation Entonces, pues bueno Creo que es un problema Que se ha venido generando Para todas las plataformas Así de que no creas que es tu internet El que anda fallando O es que mi pin siempre está bien alto O es que, bueno Entonces, este tipo de problemas confis Ya lo habíamos nosotros Los veteranos Los que ya tenemos un buen ratote Ya habíamos pasado por esta situación De que cada vez que jugaba Rainbow Six El pin lo tenía súper altísimo Los que tenían pin de 20 De 30 Lo tenían hasta 70 Y los otros Los que teníamos el pin De 50 De 60 Lo teníamos hasta 120 De 150 De pin Pero es que eso no era porque El internet estuviera mal Sino simplemente porque Los servidores de Ubisoft Iban de la chingada Y es precisamente por eso Que tiempo después Sacaron esa chingadera De Operación Hell Que al final No arreglaron Absolutamente nada No arreglaron Absolutamente nada Porque el juego realmente Ya era una maldita porquería El juego Y después, bueno Sacaron Operación Hell No arreglaron Absolutamente nada Seguía habiendo bugs Seguía habiendo glitch Y seguía habiendo problemas De red Y bueno Un santo desmadre confis Que por eso mucha gente Empezó a dejar de jugar El Rainbow Six Además de que, pues bueno Los hitbox chicos También están de la chingada Ustedes lo han visto Que los hitbox Están de la chingada Yo he realizado disparos He realizado disparos En toda la cabeza Y pues bueno Resulta que, pues bueno No te lo registra como headshot Entonces no sé realmente Qué esté pasando No sé qué esté pensando Ubisoft Qué chingados va a hacer La verdad es que no lo sé Y pues bueno También he realizado disparos Que van al cuello Les he disparado en el pecho Y me los marca como headshot O sea, de verdad Confío, así literalmente Les he disparado en el pecho Y me lo marca como un maldito headshot No sé a qué se deba Eso ya tiene muchísimo tiempo Con esos problemas Supuestamente lo habían arreglado Supuestamente lo arreglaron Creo que estuvo bien por un tiempo Y después otra vez Se volvió a Se volvió a crashear ahí ese desmadre Y los hitbox Bueno, pues ya estaban otra vez De la chingada Le dabas en el dedo chiquito Y te marcaba como headshot ¿No? Entonces, pues así estaba Medio complicada la situación Entonces, pues ahora Tenemos el problema De las conexiones Tenemos el problema De las conexiones Precisamente por esa situación De que nos da muchísimo lag De que se nos buguea el juego De que, pues bueno Nos marca error en la aplicación Y lamentablemente Confís Lamentablemente Es de que, bueno Eso te jode una partida igualada Cuando estás jugando En una partida igualada Eso realmente te lo jode así Super cañón Porque después de que De que por su culpa te saca O sea, después de que Por su pinche juego Todo mierdero Te saca de la De la partida Todavía agarra Y te banea, güey Por abandono O sea, cabrón No me estés jodiendo Las pelotas, compadre No me estés jodiendo Las malditas bolas, güey Diciéndome que me vas a banear Por tu puta culpa, güey Diciendo que es tu puto juego El que está mal Entonces, pues bueno Dices, bueno En fin Total, pues ya te tragas el coraje Y lo sigues jugando Porque realmente Realmente aunque a mucha gente Le suceda lo que le suceda De todas maneras Lo sigue jugando, ¿no? Digo, me incluyo entre ellos Entonces, pues bueno Otra de las situaciones También con Fizz Otra de esas situaciones Es de que ¿Cómo se llama tú? Digamos, por más que le quieras Ahí mover Y que le quieras arreglar Y es que me está pasando Y es que, pues no No lo vas a lograr solucionar Eso tenemos que esperar A que Ubisoft También lo solucione No sabemos cuando vayan a meter Una nueva actualización Precisamente, pues arreglando Todo este pedo Porque Ya sabemos Que son problemas Que vienen desde mucho antes De la actualización ¿Ok? O sea, son problemas Que vienen desde mucho antes De la actualización Que no están fallando Precisamente después De que ya metieron A los nuevos operadores Obviamente Obviamente están fallando Más ahora ¿Vale? Ahora está fallando más Después de que metieron La actualización Pero tampoco no es Digamos que sea constante ¿Me entienden? O sea, tampoco no es así Como que sea algo Un problema constante Donde sucede a cada rato Donde sí les puedo asegurar Que sucede constantemente Es en la nueva En el nuevo modo de juego Que se llama No igualado En ese modo Que se llama No igualado Pues bueno Ahí constantemente Suelen pasar Lo que son los altos pins Las fallas de conexión Los errores de aplicación Y todo ese pedo Pero digamos que no es constante En cada una de las partidas Por lo menos de 10 igualadas Te pasa en una ¿No? Entonces tampoco No hay que ser así como que Tan exagerados De que maldita sea Güey Puto juego Y acá güey Porque realmente O sea, realmente Eso te pasa Una de cada 10 partidas ¿No? Entonces pues Digo Si es molesto Porque No es tanto El que te saque Porque al final Pues te deja reconectar Pero el problema El problema es que Si no te deja reconectar Te banea güey Si no te deja reconectar Te banea güey Por abandono Siendo que ese güey Fue el que te sacó De la maldita partida ¿No? Entonces confis Pues bueno Así de que este video Es demasiado rapidísimo Conciso y al grano Básicamente No es tu problema No es tu conexión No es tu modem No es el No es el No es el internet Que te estás robando Del Mcdonald Ni del Oxxo No es eso Sino simplemente Que los servidores De Rainbow Six Están fallando Actualmente chicos Están fallando Y hay que Pues bueno Obviamente Ubisoft Tiene que arreglar Precisamente eso Y pues ni pedo Así es esto Y sobre los nuevos Operadores confis Aparentemente No sé si vayan a salir El día de hoy No sé si vayan a salir El día de hoy Ya lo chequé yo Y bueno Todavía no están habilitados Y en todo caso De que no salgan El día de hoy Pues a medio día Más tardar Si no salen a medio día Pues bueno Yo creo que a más tardar El día de mañana Ya los tendremos Pero bueno En teoría tendrían Que salir El día de hoy Eh bueno Obviamente esto lo digo Porque lo estoy grabando Desde temprano Y ya yo chequé Que no estaban Entonces no sé A lo mejor para cuando Ya estés viendo este video Posiblemente ya estén Los nuevos operadores Todavía pues no lo sabemos Así de que Pues bueno Mis queridos confis Hasta aquí vamos a dejar Lo que es este video Informativo Así de que no te espantes Que es tu conexión Que como mejoro mi conexión Que porque mi conexión Va de la chingada Que es que porque El pinche McDonald's No aumenta su Su pinche banda ancha Y pinche McDonald's O jaldra Entonces no es nada De eso confis Ok Así de que Pues bueno Mis queridos confis Hasta aquí lo vamos a dejar Espero te haya servido Esta información Y si fue así Ya sabes Un like todo Rey colino Se agradece bastante Porque ayuda muchísimo Y alegro a mi corazón Así de que Pues bueno Mis queridos confis Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Beso en su pichi Nalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima confis Recuerda seguirme En mis redes sociales Que las vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Muy bien Y pues bueno Muchísimas gracias Por todo el cariño Por todo el apoyo Y por toda la comprensión Que le das a mi canal A mis gameplays Y sobre todo A este maldito Twinks Que diga perdón Sobre todo A este maldito Twinkie De los games Así de que Arigatokusaimus Y hasta la próxima Bye 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 Chau 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 Chau